Tal vez te olvides de mi Y yo seguí creyendo en ti En cada momento voy tropezando entre esa voz Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo crecerá Un eterno Me asustirá Un eterno 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 Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado, frente al dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Si te amé No podrás olvidar que te amé No podrás olvidar que te amé